Y nuevamente los truqueros Cuando yo esperé de ti, yo ya no quiero sufrir Por eso renunciar a tus mentiras ¿Cómo me hiciste creer que tú eras la mujer que yo había esperado toda mi vida? Nada pido más de ti, porque quiero ser feliz Te voy a olvidar, eso te lo juro Ya no me verás llorar, ya no me verás penar Por tu maldito amor que lo ha merecido Pero te arrepentirás de este amor que hoy lo ha perdido Lo que vas a encontrar, amor fingido y no como el mío Si me vuelvo a equivocar, le pido a Dios que no sea contigo Que si me vuelvo a enamorar, mujeres como tú ya no quiero conmigo Y nuevamente los truqueros Nada pido más de ti, porque quiero ser feliz Y te voy a olvidar, eso te voy a olvidar Y te voy a olvidar, eso te lo juro Ya no me verás llorar, ya no me verás penar Por tu maldito amor que lo ha merecido Pero te arrepentirás, amor fingido y no como el mío Si me vuelvo a equivocar, le pido a Dios que no sea contigo Que si me vuelvo a enamorar, mujeres como tú ya no quiero conmigo